Saludos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Una de las razones por las que amo la Biblia es porque nos muestra de forma realista el conflicto que hombres y mujeres enfrentan con su apariencia en una sociedad donde predomina lo externo y visible sobre lo esencial que es la condición interna. Recordarán como en nuestro video anterior escuchamos a Tirsa diciendo a las doncellas de Jerusalén Y profundizando un poco más en esta declaración, encontramos como las palabras de Tirsa nos hacen reflexionar sobre la enorme carga que muchas mujeres portan por sus preocupaciones corporales. Aunque los estándares de belleza varían según la cultura, siempre parece haber algo que causa que una mujer se sienta presionada por mejorar para estar a la altura de las expectativas sociales. La que es negra se alisa el pelo y se hace tratamiento para tener su piel más clara. Las blancas por su parte se broncean y se rizan el cabello. Unas están obsesionadas con sus labios o sus pechos y se ponen silicona. Otras se hacen cirugías para que luzcan más pequeños. Las delgadas desean engordar. Las gordas quieren adelgazar. Las de nariz pequeña se las ponen más perfiladas. Y entonces las que la tienen pronunciada se las achican para que luzcan más pequeñas. La lista es interminable. Aclaro que los varones también enfrentamos batallas similars. Una cosa es cierta y es que nuestra cultura impone a las mujeres y a los hombres un estándar que ni siquiera las más hermosas o los más atléticos y agraciados pueden alcanzar. Siempre habrá alguna característica de nuestro físico que nos digan tendremos que cambiar para que sea más grande, más pequeño o simplemente más atractiva. Pensamos que si bien precisamos atender y cuidar debidamente el huerto de nuestro cuerpo, que fue en lo que nos centramos la reflexión pasada, no obstante consideramos que tampoco debemos obsesionarnos ni por la forma en que lucimos ni por la opinión que otros tengan de nosotros. En primer lugar, la Biblia es suficientemente clara en advertirnos contra lo incorrecto que es compararnos con otros. El Señor nunca comparó a un discípulo con otro. Así que por favor no cometa usted el error de hacerlo. No tiene ningún derecho y no le conviene. Porque en el momento que se compara diciendo no soy como las otras mujeres o los otros hombres, ya va por camino errado y el fin será la desviación de su personalidad o aparentará lo que no es para quedar bien con los demás, disfrazándose de características no propias de usted o se esconderá detrás de muchas excusas de inferioridad. En segundo lugar, según la palabra de Dios, los seres humanos, sin importar su aspecto, tamaño o color, son la obra maestra de Dios. Si en verdad usted cree que es creación de Dios, hecho a su imagen y a su semejanza, y lo es, no debe menospreciar lo que Dios ha hecho. Mire, en el Salmo 139.14 escuchamos a David decir, inspirado por el Espíritu Santo, Señor, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Esta es una verdad mata gigante. Fuimos maravillosamente formados por un Dios que no comete errores. Dios no hace productos defectuosos. Dios te hizo único y hermoso. Así que mira, si Dios está satisfecho con nosotros, entonces, como le dijo Jesús a Pedro, cuando este le preguntó sobre Juan, ¿qué te importa a ti? La valoración que Dios tiene de usted y de nosotros, eso es más que suficiente. La forma en que otros te vean dice más de ello que de ti. A tu estima no la levanta el otro. No necesitas de la validación ni del me gusta de nadie. Sigue adelante, porque tu fuente no es la gente. Tu fuente es Dios. Ahora bien, el texto de Cantare nos revela que la Tsunamita también dijo, Soy morena, pero hermosa. Por lo tanto, te animamos que la próxima vez que te pares delante de un espejo, digas lo mismo que Tirsa o David. Tengo esto que para muchos es un defecto, pero aún así, soy encantadora o encantador. No hay presunción ni vanidad en apreciar la buena obra de Dios al hacernos. De hecho, todos deberíamos ver su belleza en nosotros mismos. Necesitamos aprender a amarnos a nosotros antes de que podamos amarnos completamente unos a otros. Y por último, en tercer lugar, cuando surge en ti algún sentimiento de indignidad, complejo o falta de valor, recuerda que Dios pagó un enorme precio por ti. Sé que algunos prefieren promover la teología del yo no sirvo, soy un simple gusano, todo en mi apesta, pero según Juan 3.16, somos tan especiales para Dios que ante la posibilidad de una vida sin nosotros, tomó la decisión de permitir que su hijo muriera por nosotros. Vivamos entonces de la aceptación, no para la aceptación. La Tsunamita, pese a su color en aquella cultura, se sentía cómoda en su propia piel. Ella se acepta tal cual es. La pregunta es, ¿somos así nosotros? ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Se acepta como es? Rogamos a Dios que usted valore, agradezca y se alegre en lo que Él ha hecho. Recuerda, Él sabe lo que hace, no se queje ni se compare ni se menosprecie, más bien dese cuenta que Él le ha diseñado y construido maravillosamente bien. ¿Que usted es diferente a los demás? Por supuesto. ¿No sería este un mundo aburrido o quizás caótico si todos fueran igual que nosotros? Escapemos entonces de la tiranía de las opiniones de los demás, de su aprobación o desaprobación. Sintámonos libres para ser simplemente nosotros, para ser incluso productos no terminados, y eso está bien. Escríbanos y coméntenos que les pareció esta reflexión. Si te gustó el video, compártelo con otros e invítelos a unírsenos en esta caminata bíblica del amor en llama. Dios le bendiga.